Bienvenidos a END Noticias. Hoy comenzamos con informaciones nacionales. Esta mañana falleció el doctor Emilio Álvarez Montalbán. El reconocido analista político y ex canciller de la república presentaba problemas de salud por su avanzada edad y murió de un paro cardíaco. Nicaragua reconocerá títulos universitarios en la región. Los títulos tendrán el mismo valor académico y profesional en países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Gobierno detallará proyecto del Gran Canal a través de una campaña de comunicación en todo el país. Según el Consejo Nacional de Universidades, se harán presentaciones del proyecto, estudios y diseños. En internacionales, bautizan a 1.400 bebés con nombres de los jugadores de la selección de Colombia. Pequermann, James y Jackson fueron los más numerosos entre las más de 1.800 inscripciones realizadas en el registro civil. En deportes, el Barcelona y el Liverpool negocian el traslado de Luis Suárez al club español. Para hoy, estaba previsto el inicio de las conversaciones sobre el jugador uruguayo sancionado por la FIFA por morder al italiano Chiellini. Para estas y otras informaciones, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.